Giovanna d'Austria, Instrumento del Poder Masculino Nuestra contribución en este Congreso parte de la tesis que estoy redactando en torno a Giovanna d'Austria. 1547-1578 Hija de Fernando I, rey de romanos, sobrina del emperador Carlos V, que se casó con Francesco de Medici en el año 1565 y se convirtió en la primera gran duquesa de Toscana hasta su muerte. Su vida estuvo embarcada por las estrategias políticas y sociales de su época. Desde su primera juventud se pensó en su posible marido. Según se conoce, hubo dos posibles candidatos, el duque Juan de Rapoloia o Francesco de Medici, hijo de Cosimo I. Francesco era considerado una buena posibilidad para obtener el título de gran ducal y consolidar una dinastía. Se tiene constancia de todo lo acontecido en su vida a través de testimonios directos, por sus cartas, por mediación de otros autores que describen lo sucedido. Un ejemplo de ello ha sido la selección de la esposa que ha quedado registrado en un documento que se conserva en el arquivio de Istato de Federencia. Es una menuta de mano de Conchino que confecciona una lista de las hermanas del emperador de Massimiliano II, para elegir una esposa al príncipe Francesco. La fecha es del 1 de marzo de 1561. En ella se puede leer la descripción de las hijas de Fernando. Dice así. El Dolfino dice que son de diseñar per moglie la Margherita e Barbara. La elegida fue Giovanna. Cosimo Primo pidió oficialmente su humano en 1563, pero no se consolidó hasta dos años después a causa del fallecimiento del padre de la joven. Para tal ocasión, Francesco le ofreció a Giovanna grandes dones que reflejaba de esta manera el poder internacional que tenían los Medici. En este caso, esta unión matrimonial era un intercambio de riqueza y poder entre ambas familias, los Medici y los Habsburgo, como afirma Sara Berkusen. El matrimonio, por tanto, se tendía como una unión intercambio. En un contexto bastante turbulento, estas familias de grandes mercantes y financieros consideraban la aleación matrimoniales el solo legado que podían garantizar la coesión del loro centro social y la defensa de sus intereses económicos y políticos. Y Medici lo capirano perfectamente. En el curso del XX secolo, y per consolidar la paz social y política, organizaron hábilmente y matrimoniales filles que accetaban la loro hegemonía. Su matrimonio despertó el interés de la opinión pública en Italia, y la imprenta contribuyó a hacer de ella un personaje público hasta su muerte. Las relaciones de sucesos, género nuevo de lo que se ha dado en llamar protoperiodismo, narraron su matrimonio, nacimiento y autismo de sus hijos y hasta su muerte. Por tanto, todos estos eventos de los que hemos hablado anteriormente se pueden englobar en una primera clasificación bajo el parámetro boda-elogio-sendrada. También se incluye un alode que Vettori escribió en 1586 y la obra de Domenico Bellini, titulada Descripciones de la Entrata de la Serenísima Regina Giovanna d'Austria. Aquí se narra todo lo que ha acontecido en los festejos de la boda celebrada en Florencia, entre Giovanna d'Austria y Francesco Primo. El traslado de la mujer a casa del hombre una vez confirmada la unión matrimonial, una costumbre de la época en las familias de la alta burguesía, según Clavitz-Uber, era muy común. Además, podemos apreciar la descripción de todo lo preparado para la ocasión y que viene descrito como rico y magnífico ornamento. Así lo escribió Melini en 1576. En realidad, toda esta ostentación de riqueza atiende a un único objetivo que se daba durante el nacimiento, y lo indica Clavitz-Uber de la siguiente manera. No solo Melini, sino Francesco Dombra, por otro lado, escribió una comedia que se recitó durante las celebraciones del matrimonio. Unos años más tarde, en 1577, Boni escribió una oda a la gran duquesa, y en 1578, Bocchi le escribió una oda también. En el mismo año, en 1538, tenemos otra relación sobre la boda de Giovanna d'Austria, pero desconocemos al autor. También otros documentos de la época, que hemos clasificado en una segunda categoría, como el parto y el bautizo de sus hijos, forman parte de la temática de la época. Después del matrimonio, el siguiente rol que tenía la mujer de la época estudiada era la de crear descendencia. Así, venía considerada como una exigencia biológica fundamental, cuela naturalmente de la procreazione, tal y como afirma Francisco Furlan. Y es que el rol de la mujer era la de general descendencia. La donnavia pare, como filia, e molto più come madre, en el senso quasi físico, e procreatrice. Como vuelve a señalar el autor que antes hemos mencionado. Tan importante es este concepto que aparece en las últimas lineas del primer capítulo de la obra de Melini, que hemos mencionado también. Y dice así, Incluso esta idea está representada en la decoración de la habitación de los recién casados, junto con otros elementos que eran exencionales en la época, y que también los podemos encontrar en la descripción de la entrada. Como por ejemplo, Así, Pietro Ángeli, en 1887, escribió un epitalamio y basari, por su parte, sobre el baptísimo de la prima fichuola, del listrísimo, excelentísimo señor príncipe di Fiorenza, de siena don Francesco Medici, y de la serenísima reina Giovanna d'Austria. Después del nascimiento de los hijos, las mujeres acaban al cuidado de los hijos, y eran apartadas de lo político. Esto también, que ocurrió incluso con Giovanna. Dos años después de su matrimonio, pierde su influencia en la parte política y en la social. Esto lo conocemos por el intercambio de mensajes que mantuvo en 1572 con Cosimo I, según afirman Cterine Ferrari. Although Giovanna has been active in religious patronage since her arrival in Florence, in 1565, by 1572, her frustration with her lack of influence art, court led her to seek out an even more visible way to demonstrate her power and prestige. Her correspondence with Cosimo make it clear that in 1572 was a period of particularly high tension with Francesco that became the subject of court gossip. La última etapa en la que se describen todos los hechos de su vida son las exequias. Hay que subrayar que la información que se tiene sobre la muerte de la joven no está muy clara, pues se habla de un parto y también de una caída en las escaleras. La hipótesis del fallecimiento de Giovanna después de dar a luz a su hijo no parece muy alejada de la realidad de la época. Según Klapitz-Uber, la difusión en el parto, o como consecuencia del mismo, era una de las causas más comunes de la época, además de la peste. En 1578 tenemos a Lotini y Adriani, que escribieron respectivamente relaciones bajo el nombre de Oraciones Funerales y Oraciones de Jean-Baptiste Adriani en el exequio de la serenísima Giovanna d'Austria. También en 1578 tenemos a Raffaello Borghini, que escribió una canzone inmorte de la serenísima reina Giovanna d'Austria. Borghini fue un escritor y compositor famoso principalmente por su tratado titulado Riposo. Formaba parte de una familia que tradicionalmente se encontraba en malos términos con los Medici y termina vinculado a su corte y compone incluso canciones dedicadas a la muerte de Cosimo. Y otra con gran detalle sobre la muerte de la gran duquesa Giovanna d'Austria. En el mismo año, Strozzi escribió una loda a la serenísima, Capri por su parte, un ritmo de la muerte y por último Raffi le dijo una égloga. Todos estos textos son testimonios de su vida que fue divulgada a través de la opinión no solo de Toscana, sino de Italia y del resto de Europa por escritores de la época. Se trata, por tanto, de la investigación de la relación de sucesos de Giovanna d'Austria en relación con la figura de la mujer en el relacionamiento italiano. En conclusión, observamos cómo en el libro de Melini y en otros documentos del siglo XVI se perpetúa una imagen de la mujer como un elemento necesario para mantener el linaje y como una figura de intercambio entre familias. Era una figura de mujer para admirar, pero sin poder. Incluso Giovanna d'Austria, hija del emperador.